Que belleza puede superar la tuya, ni el cielo ni la luna Ni un millón de soles pueden brillar como tú Que con solo una mirada, fuiste capaz de iluminarme el corazón Quedaría por parecerse a ti la luna, pagaría una fortuna Porque tú siempre estás llena y ella no Llena de esos sentimientos que han conquistado para ti Mi corazón parece un sueño, estar contigo siendo como soy Que me permitas agarrarte de la mano, es un regalo que el mismito Dios me ha dado Hoy quiero agradecerte hoy mismo tantas cosas Como el poder llamarte esposa Por mí, por ti Quedaría por parecerse a ti la luna, pagaría una fortuna Porque tú siempre estás llena y ella no Llena de esos sentimientos que han conquistado para ti Mi corazón parece un sueño, estar contigo siendo como soy Que me permitas agarrarte de la mano, es un regalo que el mismito Dios me ha dado Hoy quiero agradecerte hoy mismo tantas cosas Como el poder llamarte esposa A ti